Música Venite con Jordina, que buena mandarina Venite con Jordina, que te pasa divertir Si tu ropa no combina, si la plata se termina Fuerte el amigo para mi aplauso Como estoy hoy Fuerte el aplauso para mi amiguita Divina, mi amor Mirá el ramo de flores Increíble que me trajiste, gorda Bueno, muchísimas Bueno, sabes, soy mayor Bueno, gracias, mi querido Gracias, gracias Muchas gracias por haberme venido a visitar No hace falta que trajeras estas flores Puedes venir todas las veces que quieras Bueno, después del programa nos revemos Bueno, hola chivas, vamos a ver, ¿qué colegios son? 117 117, bueno, muy bien ¿Vos sos el papá? El papá y la mamá ¿No? No Ah, no, bueno, yo bueno Pero el papá Después se le pregunté si era el papá Y me dice que sí ¿Para qué me decís que sí? Después me pago en PNP Bueno Ay, gorda Mirá que flores tan tipinas Dice, simplemente gracias Ay, 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 ay Bueno Atención ¿Sabés qué es lo nuevo? Atención, atención ¿Sabés qué es lo nuevo para el refrio de los chicos? Viste que andan descalzos Viste que no te hacen caso Bueno No se ponen medias ¿Qué es lo nuevo, Eduardo? Mejoral Lo mejor para tus chicos Porque baja la fiebre Calma, Dolores Alivia Refrios Además viene en comprimidos masticables Con agradable sabor frutal Y es recomendado por los pediatras Por su máxima seguridad Así que ya sabés Si querés que tus hijos estén mejor Dales el nuevo Mejoral para niños ¿Sabés qué le vamos a preguntar al doctor Mindlin? Este Viste que se lo recomienda a personas Que tienen problemas de corazón Y qué sé yo Díganle a la gente de Mejoral Que me explique por qué ¿El living queda para allá? Para allá Entonces tengo que ir para allá Yo te iba a ir a hacer la entrevista a la Grey Pero no Hoy estoy fatal Me alcanzás la pastilla Chacho, dame la pastilla Dame la pastilla La pastilla No, no, yo no puedo Hoy tengo furcios, todo Dame, chacho Unos cuantos Hoy dije Un aplauso para mi Un amigo para mi aplauso Aparte no eres amigo ¡Bien! Despacio, despacio Cuidado No te vayas por el otro 16 horas Ya voy, butula Fuerte el aplauso Hablando de BD Ese es un minón infernal Otro minón infernal Es la tarde de los minones Tenemos a la Grey A mí Y a la señora Mónica Año ¡Ay, bien! ¡Qué broma! Hola Hola ¿Cómo estás? Solo quería dar una vueltita Pon atención Bueno ¿Aquí? ¿Querés? ¿Te gusta? Se me encantó ¿Te viene bien el perfil? Todo de la cosa ¿Qué te pusiste en la mano a mostrar? Ah, una cruz Vení, Gustavito, vos, Ricky Estás re fashion, ¿eh? Estás con la suña ¿Te comes las uñas? Pero qué tonta Como mi sobrina El otro día hiciste un striptease por internet Tip tipi, ¿no? Sí, porque tengo mi página Que es monicayos.com.ar Y me pareció que tenía que darle el gusto A todos los chicos que me escribían A otras páginas en las que he estado Como en Terate y demás Me escribían, me pedían un strip Entonces, como mi estilo es más Si yo tuviera que elegir un logo Para mí sería las zapatillas Que es con lo que estoy todo el día puesta Voy al teatro en zapatillas Me voy en zapatillas Dije, voy a hacer un striptease en dos zapatillas Muy bien Y yo lo realicé Y todo lo mismo Dije, los tipos Los hombres, los tipos Los tipos Los tipos A los tipos les gusta que estés en zapatillas Que estés en yo Así, cuando estés así Si sos un bagallo como yo No, prefieren que te hagas No, mi amor, ¿por qué? No, no, pero si te... No, no, no Viste que los señores Los hombres Sí Me gusta que estés así, más casual Es verdad Y además, este, con mediacitas blancas Viste que ellos... Te vimos acá Si acá te mostramos un poquito Sí, sí, lo vi, lo vi Lo vi ¿Vos sabés qué? Certifica es la empresa Como ustedes tienen el IBOPE en la tele Bueno, Certifica Ayer tuvimos 15.000 visitantes En monica.com.ar Es algo increíble lo que está pasando Ay, vos porque no viste mi página Disculpame Yo tengo mucho más que vos Nos peleamos, dale Nos peleamos Yo tengo mucho más que vos, Sara Eso es una re parada Pero la historia es como Los programas de televisión Es como todo Cada uno tiene lo suyo Crecer, individualizarse Es bueno Y ojalá que visiten todas las páginas Yo creo que el chico que está frente a la computadora No va a entrar a Mónica Ayos Solo Va a entrar a todas las páginas que tengan chicas Creo Algunas tendrán algunas preferencias Pero está bueno que se amplifique todo esto del negocio Totalmente Totalmente Mónica Ayos ¿Es sinónimo de escándalo? No Mónica Ayos es sinónimo de Una chica común y corriente Nunca salí con nadie famoso Para hacerme notar Fíjate que mis novios han sido de perfil Bueno, sí Este Hasta el último Momento que claro Que uno decidió Hacer un escándalo Pero yo nunca salí con nadie famoso ¿Qué escándalo es ese señor? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Ahora está todo por suerte en manos de la justicia Y yo estoy muy serena Muy tranquila Muy apoyada por mi abogado Mariano Cunio Libarona Por Rafael Cunio Libarona Y bueno Siguiendo las instancias de Rafael Cunio Rafael Cunio Que es el hermano de Mariano Ah, no sabía que Rafael Ya están los dos en esto Y bueno, este Está todo en manos de la justicia Yo no tengo más nada que decir Yo no Nunca hice un escándalo Para hacerme conocida ¿Ese señor hizo escándalo Para tener prensa? No tengo idea Para qué lo hizo Lo que sí sé es que antes no era conocido Y ahora Mal Y ahora, o sea, no es conocido Es conocido mal Pero directamente Este Su nombre Se dio en varias revistas En realidad Este, mal Porque como diría Una famosa frase de Matías Ale Los caballeros no tienen memoria ¿Verdad? Yo creo que debería ser así ¿Qué? Yo creo que debería ser así Pero bueno En este caso no fue así Me tengo que hacer cargo De mi vida Y de mis problemas Pero lo que sí quiero dejar claro Que Mónica Ayos Es una laburanta Y es la verdad Yo siempre traté De mi carrera Hacerme Conocida Por medio De mi laburo No trepo No quiero Ni tapas Ni De ninguna manera Tapas con escándalos Al contrario Mi primer tapa Fue este verano Y fue muy buena ¿Y te importa salir en tapas? Es como una meta En tu vida No No, te pregunto en serio Viste que hay actrices Que mueren O gente que muere Por ser una tapa Es lindo tener una tapa Como la que tuve yo este verano Que fue por mérito propio Y recuerdo que el título Era Una vedette sin escándalos No es casualidad Que yo haya llegado a este medio Y que nunca se haya escuchado Que salí ni con un futbolista Ni con un famoso Recién hablaba con Gabriela Gray Que me parece una diosa Me parece divina Una piel alucinante Tiene una cara Este Y le contaba Yo realmente nunca salí Ni con futbolistas Ni con gente del ambiente Esto se puede saber Se sabe Bueno, tenemos una sorpresita Para vos A ver Podemos verla Pablito, por favor Esto sí que es una sorpresa, ¿no? No te imaginabas Que íbamos a estar acá En el hospital De Vicente López Te quiero mandar Un beso muy grande Quiero mandarle un beso muy grande A Georgina Y a toda la gente de Benítez Y contarte algo muy lindo ¿Te acordás de Federico Lupín? Tu primer novio Bueno, vos decías que era tu novio Porque yo creo que él nunca se enteró Se casó hace cosas de dos meses En Londres Estabas en primer grado Y cuando el papá fue trasladado A Italia Lloraste mucho Y le escribiste mucho tiempo Cartitas de amor Yo no sé si será casualidad Que mi nieto se llame Federico Pero si es una casualidad Muy grande Un besito grande Te quiero mucho Vas a ser mi bebé Toda la vida Y abrigate Porque ya te vi en las fotos de internet Estás demasiado desabrigada Para ser invierno, ¿eh? Por lo menos espera el verano, mamita Te amo Gracias, mamá Te mando un beso Bueno, Federico Lupín Fue mi primer novio Así, cuando era muy, muy, muy chiquitita Estaba en primer grado Y me acuerdo que lloraba Pero no, Federico se llama Mi hijo se llama Federico Por el abuelo paterno Que se llama Federico Valencia Y le puse Federico por su abuelo Este... Y mi mamá, bueno Te quiero, mami Gracias Soy la bebé para ella Pero para las mamás Siempre lo estoy Sí, la familia sufre, ¿viste? Cuando ve que esta carrera es tan difícil Yo siempre digo lo mismo Trillo sobre lo mismo Soy de familia de artistas Pero bueno Nunca sabés qué es lo que te puede llegar a pasar Después Esta carrera tiene tropezones Tiene, pero Mi meta es llegar trabajando Y sin escándalos Por eso trato de ¿A dónde? De dar perfil bajo Mi meta Mi meta en esto Que es tan hermoso De estar arriba de un escenario Y que es lo único que sé hacer en mi vida Creo que si volvieran a hacerlo Sería otra cosa Que Mónica Dallos de nuevo Con mis equivocaciones Con mis errores Pero demostrando a la gente Que yo lo que quiero es trabajar Y no escandalizar Bueno, muy bien Basta de escándalo No, y aparte, bueno Quiero decirte que De toda esta gente Que me rodeó últimamente Que no, que no Es que nunca salí con nadie famoso Sander De hecho es una figura popular Que cantó Canta Que canta Es bárbaro Y baila Y todo Claro Porque no todos fueron agonimos No, bueno Por supuesto Y además te ha acompañado Durante muchísimos años Cinco años Y creo que vale la pena Bueno, pero tampoco Hiciste escándalo con él Ni nada Ni especulaste No Tenemos otra sorpresita ¿Más? Sí Tenemos sorpresita para la niña Bueno, quería decirte Georgina Que muchas gracias Por la deferencia De haberme mandado a las cámaras Y preocuparte por mi salud Muchísimas gracias Veo siempre tu programa Te felicito Cada vez más lindo Venite con Georgina Y decirte a vos María Mónica Que no te vas a librar De mí tan fácilmente La letra Me la dio tu madre ¿Eh? Y el viernes Me dan el alta Si Dios quiere Ya voy a andar saltando por ahí No se van a librar tan fácil Los tanqueros de mí ¡Ay, mi vida! Bueno, sí Mi papá me debe estar mirando ahora Seguramente Porque esto lo hicieron por atrás mí Así que debe estar riendo Papá te quiero mucho Lo que pensábamos Que iba a ser ¡Solcita! Habla con tu padre Mi amor Por favor Que no, digo Lo que iba a ser una internación De cuatro días Terminó siendo algo Un poquito más Más grave Y bueno Ya lo operaron Ya salió todo bien Bueno, lloro Yo soy sensible Tarado No te rías de mi cojito Pero me arruiné El fin de semana No, les agradezco de corazón ¿Querés llorar? Esto era para que lloraras vos No, pero no Yo no La verdad Lo que lloré Lo que lloré Lo lloré hace unos días atrás Y bueno Ahora una lagrimita Muy muy chiquitita Papá Vos sabés que yo te quiero Y que Yo te quiero más Porque lloré más Esta es una guacha Una guacha de mierda Que no lloró Te quiere más Georgina No, que la producción Corazón Me decían Lo de las fotos De cuando era chiquita Esas cosas Que yo no había traído nada Eran ellos que estaban detrás Queremos agradecer al director Del hospital Vicente López Que nos agotaron La cama Muy bien Gracias Me dan el viernes El alta Papá Ya está bien Ya estaba Y agradecí en serio Al director del hospital Vicente López Se lo agradecí con humor Señor director Lo agradecemos de verdad Cuídenmelo hasta el viernes Después papá va a estar Lo voy a cuidar unos días en casa Y bueno Después ya va a volver a su vida Normal De todos los días Y va a bailar otra vez ¿Qué le pasó? Estuvo Pachucho Y estuvo un problema delicado En la vesícula Y bueno Eso infectó el hígado Y hubo un par de complicaciones Que no esperábamos Y bueno Ayer lo fui a visitar otra vez Y estaba como Medio asustadito Así que le mando un beso Va a estar todo bien Se está haciendo mucha mala sangre Con todo lo que me está pasando Así que le ruego Desde el programa de Georgina A los medios en sí En general Que no te hinchen más Que no me hinchen más Que si quieren Voy a bailar a los programas Voy a cantar Voy a hacer lo que sé hacer Pero que dejemos con bajo perfil Todo este tipo de problemas Porque mi papá Está en un hospital Está mal Y se los pido encarecidamente Porque él tiene una hija mujer Y siempre dice Que no nació su hija Para que Para que le hagan estas cosas ¿No? Y yo creo que Tener una hija mujer Es bastante jorobado Porque el padre Quiere enseguida salir a defenderla Y mi papá Está enfermo Y no puede Así que les pido Que lo hagan Aunque sea Si no es por mí Que lo hagan por él Que cortemos con esto Y que me dejen trabajar Nada más Nuni, nuni Bueno En un ratito Volvemos con Mónica Ayo Nos vamos a un corte ¿Me traes unos mates Chacho, por favor? Papá Volvé el viernes Que te esperamos en casa Vamos al corte Ay, Dios mío Me van a volver loca Me van a volver Mira, nunca, nunca No me pidan que me siga Dedicando a la política No voy a ser presidente Es un despilote Tienen que echar Todo el mundo Loco Todo el mundo Mete la mano en la lata Estoy podrida Estos son problemas graves ¿Ves? Estos son problemas graves Por los que Todos los argentinos En general De clase alta Media y baja Se tienen que preocupar Esto es lo que tiene que salir En las tapas De las revistas De todas las revistas Y están saliendo, eh No te creas Esto es lo que tiene No otras cosas Yo pienso que esto Y bueno Por lo que nos tenemos que preocupar Para que seamos cada vez mejores Todos Es un país divino Y tenemos que aprovecharlo Bueno, a vos tenés un cuerpo divino También tenés que aprovecharlo Así que ponete derechita, mi amor Quiero agradecer a Mauro Pérez Carballo Que me peinó para Miguelita Romano Gracias, Mauro Miguelito, un santo, mi amor Y Mauro también Que es mi asistente Así que, bueno, eso Querida encima Y un beso también para Miguelito Sí, mi amor Como lo quiero Ah, yo hablando de eso Me dije ni que me había maquillado Poli Ni que me había ido Lo de las chicas Bueno, después te cuento Así no mezclo las cosas Porque soy así Sabés que soy dispersa Sabés que yo tengo Hoy estoy Pero a mí me encanta Pero a mí me encanta Yo me muero de risa Como me encanta Me encanta cuando una vez Presentaste a alguien que no era Y te tiraste al piso Me mató Me mató porque yo Yo quiero ser como vos Cuando sea Yo nunca hice eso Mira yo Ahora ha sido Carmen Barbieri No, es Carmen Que se equivoca todo el tiempo Bueno, no Podemos ver Carmen, te mando un beso Podemos ver las fotos De Mónica Arroz Como nadie la vio jamás En su vida ¡Ah! ¡El tople de la Ayos! ¡Qué bonita! ¡Asquerosa! ¡El tople! ¡Asquerosa! Salía desnuda Ya tan chiquita ¡Ay, venía Chomé! Ponémela de vuelta Ponémela Ah, no Ya la tenés programada así ¿Te acordás? Yo usaba esas gorritas Así como voladitas Y arrugaditas Arrugaditas, sí ¡Ah! Ahí sí Tenía rulitos O sea, estaba rubiecita Tenía rulitos ¡Ah! ¡Ay, qué bien! ¿Me parezco a Fede o no? Sí Mirá Me parezco un poco a Fede ¿Igual a tu hijo? Sí, sí Igual Tiene el pelito más lacio ¡Ah! ¡Es igual! ¡Ah! ¡Es una rubia! ¡Las paletitas! ¿Ven que era rubia? ¡Claro! Las paletitas Me acuerdo que tenía las dos paletas Mi abuela me perdía en la playa Yo también las tenía Y tenía unas paletas así Me encontraba con las paletas Mi abuela Juanita Te mando un beso A mi abuela ¿Tu abuela vive en Mar del Plata? Mi abuela vive en Mar del Plata Ahí estoy con mamá y papá Bueno, todos saben que son bailarines de tango Y ahí estábamos en la salida De un show que hicieron ellos Escuchame ¿Por qué no pueden venir Cuando tu papá esté mejor? Gordo, si estás viendo la tele ahora Que nos estás viendo Porque viste a Nacio Hasta lloré y todo por tu culpa ¿Por qué no vienen a bailar? Cuando te enejares Venís a bailar tango Dale, dale ¿Eh? ¿Vienen a bailar tango? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Grandes bailarines Y tendrían que ser más agradecidos con la gente Que fue precursora de todo esto Que es el tango Que es nuestra música Después de todo, ¿no? Sí, sí Pero nadie es profeta de su tierra Y viste que Como mi mamá y mi papá van a Japón Y son reyes Y acá, bueno Acá se les hace más difícil Desgraciadamente Bueno, vamos a invitar a que vengan acá Dale Uy, sí ¡Guau, Lena! Ahí tenía 17 años ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que era gordita? Esto fue posterior a eso Cuando era gordita Este... Estaba divina, nena Claro, no, no Ahí fue posterior Ahí justo había adelgazado Pero la cara me quedaba quedado Como una moneda redonda ¿Qué onda? No, estás bárbara A ver Bueno, ese fue el primer espectáculo Esta es la primera vez que muestro esta foto Este fue el primer espectáculo El de Blanco Alto Es el papá biológico de Federico Por primera vez en la vida Nadie Nadie Lindo señor El señor Alto De Saco Blanco Es el papá biológico de Federico Y esa fue la primera revista Que yo encabecé En el año 91 En el año 91 En Chile En Chile En Chile Con la panza de Federico Ahí con... Bueno Me casé con Mario En el 91 Después de esa revista Que fue en Santiago de Chile En Viña del Mar, perdón Me vine a Buenos Aires Y quedé embarazada de Federico Y bueno Y después de... Ya saben toda la historia Son como mis analistas Los periodistas también Como dice Moria Eso fue con... Con Corona Este verano Este verano Que ustedes la ven así divina Ustedes no saben lo pesado Que son esas plumas Y esos... ¿Cómo se llaman esas cosas? Estos espaldares Los espaldares Y cosos Lo incómodos que son los concheros Lo pesado que son los espaldares Y los cascos Que ni te cuento Ay, mira Esta foto la tiene Sokolivki En su consultorio Agrandadita así Toda hecho un cuadrito Y claro Y Mónica Ayos de nuda Como no la vas a tener Claro Este fue mi primer tople Bueno Claro, sí señor Bueno, tenemos una... Por favor Pepo Me abrís la puerta Después hablamos de tu columna A ver una sorpresita Te veo girar Y no te vuelvo a alcanzar Te siento mirar Y no encuentro más que tu destino Solo me imagino Que ya nada encontrarás Que detengas tu camino ¡Puede un aplauso para Pablo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué? Sander, ¿pero qué haces acá, mi amor? ¿Qué es esto, mi amor? Soy grande para eso Pablo el rockero ¿Qué haces? Mi amor, estamos separados Yo no sé qué venís a hacer acá No seas onza No, no soy onza ¿Qué pasa? ¿Están separados o no? Quiero saber, Sander No Estamos separados No, estamos tomando unos drinks Piquito, piquito Estamos tomando unos drinks Piquito Mirá, mirá lo que tengo acá Ay, Janina y labios No, Janina tiene un novio Javier Está saliendo con Javier Y se ponen a vivir juntos Así que no la metas Estamos tomando unos drinks Loco, pasé un trabuco ¿Lo viste? Me miré así Y la jamada Sí, pero no, vos no sos ¿Por qué? No, mi amor Me encantó como bailaste ¿Te gustó? Estás mejorando ¿Te gustan los abdominales? Estar separados, místas y mejoró Los tengo marcados El playback un poco flojo ¿Sí? Flojo el playback Lo conmovía en la boca para otro lado Pero bien Bien ¿Estás de novio o no estás de novio? No, estoy soltera ahora Tienes que me separar de vos Estás soltera Sí Espera, que si no hay un reportaje importante Mejor ¿Qué querés que te diga? ¿Estás de novio o no estás de novio? No, 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 no Vení, vamos a bailar Bueno, vamos a bailar Vamos a bailar Sander, yo te agradezco Fuerte el aplauso para Sander Que hayan venido ¡Ay, la peli, la peli, la peli! ¡Qué susto, Georgina! ¡Qué susto, de verdad! ¡Qué susto, de verdad! ¡Qué susto, de verdad! ¡Qué susto! ¡Oh, bien, bien! Bueno, gracias, Ander, brutal, lo tuyo. Yo dejo esta pareja de baile acá porque voy a presentar... No, no, quédense acá, gracias, Mónica. Me abrazo a tu viejo en serio cuando tú vienes. Bueno, bueno. Puedes un aplauso para Lizzie Bench y otra pareja para... ¡Eso! A ver, a bailar. A ver, chicos. A ver. ¡Qué suerte voy a bailar con Pepo! ¡Oh, buen día! Vamos todavía. Vamos a hacer adelante, izquierdo, atrás, derecho y ahora. Uno, dos, tres. No atale la cola. No atale la cola. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Atrás, dos, tres. Adelante y atrás. Y ahora cruza. Un, dos, tres. Atrás y delante. Y derecha. Izquierda, 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 derecha. Y derecha, izquierda, izquierda. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Mónica, te deseamos un beso para que... Vamos, 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 vamos. Porque mi vida yo la refiero, mi vida sí. Un, dos, tres. ¡Gorda! Nosotros vamos. A un corte, si ahorita volvemos. Una divina, una diosa, la señora Karina Busecki. ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola! ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué haces, Karina? Se te ve muy enamorada. Se te ven las fotos. Estoy enamorada. Te cambió la cara, te cambió la vida, te cambió todo. Sí, contenta. Bueno, ¿cómo fue este...? Después de mucho tiempo de soledad. Pero yo no conocías a tu novio, don Pablito. Hace como... Ganem. ...14 años que lo conozco. ¿Y? ¿Qué pasaba? Éramos amigos. Nada más. ¿Y por qué? Y no sé, esas cosas que uno cree que... Que no, nunca va a estar de novia con esa persona y una nunca tiene que decir nunca, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se conocieron? ¿Quién eran amigos del barrio? Yo vivía enfrente de su casa. Era mi vecino. Viste que uno tiene el pájaro azul en su jardín, no se da cuenta, gorda. Fíjate quién es tu vecino ya mismo. A lo mejor puede ser tu marido. Bueno... No, me defendió porque unos chicos me querían mojar en carnaval y él me defendió, me prestó su bicicleta y así nos conocimos. ¡Ay, qué lindo que es saber andar en bicicleta y tener novio! Y es de Pablo Ganem que vive enfrente. Bueno, ¿y está por estrenar...? Está por... Bueno, él es actor, está por estrenar esta noche un unipersonal. Es humorístico, que dura más o menos 50 minutos. Ya lo hicimos en el Bauen y ahora es en el Roxy, hoy a las 9 y media de la noche. ¿Dónde queda el Roxy? El restauran El Monje. ¿Dónde queda? Al lado del Roxy. Es en Cazares y Sarmiento. Cazares y Sarmiento. Por Sarmiento. Por Sarmiento, el Roxy. Ajá. Ok. Bueno, vamos a estar ahí viéndolo a Pablito. ¿Vos decís si estuvimos? ¿Qué? ¿Vos lo ayudás? Estoy de productora. Estoy de productora. Sí. Y el cambiándolo en el camarín seguro, asquerosa. Bueno. Ay, Jordina. Ay, asquerosa. Por favor, no me hagas decir eso. No me hagas decir esas cosas. Bueno, Neni, mucha mer... Bueno, además te quería contar algo. ¿Qué? Eh, voy a hacer una película. ¿Con quién? Eh, con Jorge Cosia, donde voy a hacer un desnudo. Mi primer desnudo en cine. ¿Y te costó? Hago una... un personaje de una prostituta. Difícil. Muy arriesgado. Very risky. Así que se viene el cine. ¿Eh? Pero además, bueno, los personajes de las prostitutas realmente son muy agradecidos. Es alucinante. Y me encanta. Es la primera vez que hago una prostituta. Bueno, además Dios te ha dado toda una naturaleza, mi amor, que tenés que explotar. Así que bueno. Gracias. Te deseamos lo mejor. Gracias. O sea, ya vas a venir después a contar lo de la película. Obvio. Obvio, por supuesto. Ya me da vos para hoy a la noche. Gracias. Bueno, ¿me voy al corte? Me voy al corte, corte. Y después ya vengo en un ratito, después les voy a ir al sacado y después me voy a mi casa. La plata se termina. Si tu suegra te domina o si el auto... Llevan su misma sangre. Pero les hicieron la vida imposible. Y les arrebataron los afectos, el dinero y en algunos casos, el amor de su vida. Ellos son hombres y mujeres que declaran... Mi hermano me traicionó. ¿Y cómo duele este martes a las 5 de la tarde? Ha. O sea que él puede hacer pedotitos en la mesa y yo no. Hola. Hola. Hola, qué amor. Hola. ¿Cómo se porta, Marito? Ay, igualito a vos, en la intimidad. Mirá que en dos horas estamos ahí. Tiene que estar todo limpio y bien desinfectado. Pumada. ¿Usaste los nuevos sif con lavandina? Sí, sí, estoy en eso, justamente. ¿Es que le pese y no tienes que pasar lavandina? Claro, lo haces todo de una. Ojo que no, para cada ambiente. Ya sé. Qué bien la casa entonces. Y... Está igual que cuando yo vivía solo. Chao, mi amor. Un beso. A limpiar, que viene el bebé. Pisos, cocina, a laburar. Vamos a la casa y zapata. Buah. Vamos a empezar, porque ya no empezamos. Maravilloso. Pequenino, hacha, pesada, caceronete. Mirá el brillo. ¡Atenio! Hot dogs. La roca, bien. Vení, vení, vení. Nueva línea SIF con lavandina. Limpieza y desinfección en un solo paso. Te conseguí la libertad condicional. Dentro de siete meses salís de acá. ¿Qué siete meses? ¿Siete años? No. ¿Siete meses? Sí. No. Sí. Los buscas de siempre. Pucheme una cosa. ¿Qué? Yo quiero casar con Bobote. ¿Querés casar conmigo? ¿Sí o no? Ahora. Ahora. Qué bueno que vas a poder estar en mi casa abierta. Ok. Qué bueno. Claro. Los buscas de siempre. Y de martes a las 10 de la noche por Azul Televisión. Todas las semanas de septiembre gratis con Revista Mía. Un regalo que a fin de mes le permitirá completar el set de recipientes plásticos. Ya está en los kioscos el primer regalo del mes. El recipiente grande. Revista Mía todas las semanas con un regalo espectacular. Y a solo un peso con 90. Este miércoles a las 23 en la pantalla Azul Televisión. La guerra de los sexos con estos invitados. Mónica de Álzaga y Ginette Reynal se enfrentan con Guido Casca y Gerardo Sofovich en la guerra de los sexos. Vamos, papá, vamos. ¿En el estadio de qué club construyeron un hipermercado? ¡Pero está orfiel! ¡No! ¿Qué es el cañamazo? La guerra de los sexos con Leo Montero. Este miércoles a las 11 de la noche por Azul Televisión. Me mandó Gerardo, me dijo que... ¡No, me estás matando! ¡No! En Silver Solarium cambiamos las pálidas por caras y cuerpos bronceados. Silver Solarium, para quienes toman su bronceado en serio. Para más información llame al 4328-4321. Al fin llegó lo que estábamos esperando. La pelota oficial de Boca Juniors con el escudo del club importada. La número 5 profesional. Si la pedís, te la mandamos firmada y dedicada. Por el Vasco y por mí. Pero llame ya, porque con su pelota le enviamos de regalo el afiche de Boca Bicampeón. Dos recuerdos para adhesorar. Con ellos siempre te acompañará la mayor pasión. Y el sentimiento más grande, Boca. No se pierda esta fantástica oferta llamando al teléfono en pantalla. ¡Comprele a Boca! ¡Circulando! Todos los viernes, reíste con la tosa. Con esa cara de oscuro, ¿por qué no se va a otro lado con esa cara de... ¡Entregaste! ¡Terminá la semana totalmente! Y por 10 pesos, ¿qué querés? ¡El grito de Johnny Guaymule! ¡Totalmente! Este viernes a las 11 de la noche. Por Azul Televisión. Bueno, ¿te sentís cansada, estresada o te enganchas con la mala onda? ¿Eh? ¿Te enganchas con la mala onda? No te enganches. Tenés que hacer Reiki. Reiki es un sistema que te carga las pilas naturalmente dándote energía, paz y armonía. Cosas que hay días que no tengo acá. Ahora hablando de esto, sí. El método Reiki proviene de la medicina oriental japonesa y vos también podés aprenderlo a cualquier edad en un seminario de un fin de semana. No es doctrinario ni religioso y es aplicado por hospitales y universidades en Alemania, Estados Unidos, Suecia y muchísimos países más. Claudio Márquez, que es el maestro Reiki, te espera para darse una charla explicativa gratuita el jueves a las 19.30 horas en la dirección que sale por Pantabra. Estoy viendo la Pantabra, estoy viendo la Pantabra. Bueno, gorda, así que, bueno, llamame mañana también que te quiero decir varias cosas. Este, tenés que jugar al aguinaldo que no me tuve tiempo. Decime una cosa, decime una cosa. Este, ¿se amigaron con Diego? Hubo, llegaron a un acuerdo con Diego Díaz, este, ¿o no? No, estábamos jugando nada más. Bueno, pero no quedó claro. Yo te invito, ¿podés venir otro día, por favor, para aclararme esto? Claro. ¿Podés que te todos los jugadores de fútbol? Y así le ponemos el puntaje, a los más lindos y a los que son no tan lindos también. Les hago un casting sexual. Ese es un casting, ¿sí? Bueno, claro. Te esperamos entonces, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Vos donaste los órganos? No, no, es un vecinal y donan los órganos, gato. El corazón. Ya te voy a agarrar a vos. Yo te voy a agarrar a vos. Bueno, atención. Bueno, vengan chicos a decidirnos, vengan chicos. ¡Elenco! ¡Vamos, el elenco! ¡Chico, Diego, vos! Bueno, te esperamos para hablar contigo, Diego, para hacer el puntaje. Gorda, gracias por la compañía. Nos dejamos con... Lía. Con Lía. Lía Salgado. Ya me sale, ya me sale. Lía Salgado. Gorda, donalo, zorra. Donalo, zorra. Hasta mañana, si Dios quiere. Desde Buenos Aires, transmite Azul Televisión. LS 83 TV Canal 9.